...mucho más, tal vez, menos arriesgado, menos fantasioso que el de Peckler, pero muy bueno, el tal Wilhelm Nestle, que escribió un libro que se llama del mito al lobo dentro de la tradición griega, entonces él trata de explicar cómo los contenidos mismos que vamos a encontrar desarrollados, expresados conceptualmente dentro de la filosofía de un Platón o de un Aristóteles, estaban ya contenidos en el pensamiento mitológico, estaban ya en los mitos. El objetivo es ver si esto se produce en el contexto de la civilización cristiana, si efectivamente nosotros advertimos en el contexto de nuestra civilización ese principio espiritual que emerge primero en la formación religiosa de nuestra civilización, que aparece madurado, completamente expresado y realizado, en lo que podríamos llamar la época eclesiástica de nuestra civilización y que se llama, no sé por qué, ya veremos después cuál es la explicación que se encuentra en la Edad Media. La Edad Media supone, la Edad Antigua, una Edad Media es decir, un periodo intermedio en el que no suceden nada más que algunos autos de fe, y se queman algunos derechos y algunas otras cosas más, y que luego viene la eclosión de la modernidad, la eclosión de este pensamiento, al que podemos llamar hostilitar también revolucionario, que es el que actualmente se encuentra, diríamos así, en auge, dentro del ámbito de nuestra civilización. Nosotros a fin de cuentas somos hijos de la revolución, y somos hijos del liberalismo. Sacarnos del liberalismo, y creo que es una cosa que nos ha pasado a todos, a los más viejos como yo, y a los más jóvenes también, que han tenido que sacar, para recuperar el pensamiento tradicional católico. Esta recuperación ha costado siempre, y ha costado de alguna manera, desprenderse de los hábitos mentales propios del liberalismo. La pregunta que nosotros nos hacemos es esta, y que es lo que vamos a tratar, en alguna medida, de entender, de penetrar en ello. Por ejemplo, el liberalismo, como consecuencia propia, está ya implícito, en alguna medida, dentro de la conciencia cristiana. Porque para mí, así como diríamos, el pensamiento mítico, que se encuentra en el comienzo, en el principio de la civilización pagana, es el que permite ver y observar el desarrollo que posteriormente adquiere en todo el pensamiento filosófico de los paganos. Ese pensamiento mítico no sucede algo parecido con el pensamiento teológico, tradicional, cristiano, que luego se desarrolla y da nacimiento a esas cosas anticristianas, que en alguna medida son contrarias al cristianismo mismo, pero que lo tienen como base y como fundamento. Hay una cosa que decía usted, que no es santo de mi devoción, pero que en alguna medida, por ahí, como la escopeta de municiones, algún tiro pegaba, porque en algún se tiraba varias municiones, alguna va en el blanco. Él decía que no se puede ser anti-Pedro si no suponemos a Pedro. El pensamiento moderno es un pensamiento anticristiano, efectivamente, es cierto. Es contrario y es, en alguna medida, negación del cristianismo. Pero no han nacido de ciertos contenidos que están implícitos en el cristianismo y que al naturalizarse, al sacralizarse, se convierten en eso que Chesterton llamaba verdades cristianas en lo que siguen. El mundo moderno no se explica en función de este cristianismo protervo y degenerado. Yo creo que sí. Y en este pensamiento me acompañan desde Carlos Mar, buscando el sacralizarse hombrebo, hasta Nietzsche, que es precisamente un antecedente bastante diferente. Una compañía diferente. Porque, claro, la cosa es más a la otra cosa es Nietzsche. Cuando tres maneras de pensar completamente distintas, la cristiana tradicional, la revolucionaria, con todos sus matices, y el niestismo están de acuerdo en considerar que el pensamiento moderno es un sucesor lógico, una expansión y una proyección del pensamiento cristiano tradicional, es porque en esto hay algo definitivamente cierto. Porque esto es así. Para la revolución, ¿qué es el cristianismo? Es, digamos, así, una promesa puramente ilusoria de un reino de Dios, de un futuro reino de Dios que será allá, más allá de la historia. Es decir, es un cuento del tío, una utopía que en alguna manera se nos promete a nosotros para esposararnos un poco de las amarguras propias que recibimos de la tierra. Más lo dicen, es una oportunidad. Es decir, una sociedad así, de hombres completamente realizados, en lo cual ya no va a haber mí o ni tuyo, sino ese gozo que nos provoca la presencia de Dios para todos, esa sociedad ilusoria es una sociedad así, efectivamente, utópica e ilusoria, pero que es la que alimenta el pensamiento, la atención y los deseos propios de la revolución, que es realizar eso mismo aquí en la tierra. El reino de Dios se ha convertido, para la revolución en general, en una posibilidad a realizarse en este mundo por medio puramente humano. ¿De dónde han sacado esa idea de una sociedad sin clases, de una sociedad sin tensiones, de una sociedad donde la sociabilidad natural del hombre será como una rosa, será como una perfección clara y que surge, diríamos, de la propia expansión de la naturaleza? ¿De dónde la han sacado? Han sacado la idea. ¿De dónde han sacado la idea de Dios? Diríamos que si nosotros examinamos bien, con cierto detenimiento, la mayor parte del pensamiento revolucionario, encontraremos que son ideas, que son eclosiones de esa conciencia cristiana que ha transfigurado este pensamiento, lo ha secularizado, lo ha naturalizado, lo ha convertido en una cosa posible y accesible acá en el mundo. La diferencia siempre que uno puede observar es esta. Está bien, el reino de Dios se incóa acá, pero no se realiza acá. Se realiza después de nuestra muerte y en cierto modo después que habremos pasado, diríamos, no saludable, purgación, purgatorio. Cuando nosotros hablamos purgados, nuestra culpa no es purgatorio, entonces estaremos abiertos a ese reino. Si ustedes creen, no sé, el hombre que piensa que esto es una esperanza absurda, podemos decir, no, muy bien, es una esperanza absurda, pero es una esperanza. Es menos absurda la esperanza de que eso nosotros lo podemos conseguir por nuestro solo esfuerzo aquí en la Tierra. Fíjense que el marxismo es en cierto modo lo que podríamos llamar la coronación de todas las formas de pensar típicas de la época moderna. Es el marxismo donde todo eso adquiere su última fisiología. Yo me atrevo a decir, que el marxismo es la postmodernidad terminada, que después del marxismo no hay nada más que ya disparate y absurdo, que en alguna medida no hacen nada más que tomar un aspecto de estas ideas y perrofiarlo, llevarlos a sus últimas conclusiones y terminar una cosa idiota. Por ejemplo, un marxista ya postmoderno, ultracontemporal, etcétera, del cual no he leído los últimos que son los Habermas y todo eso. No lo pienso leer, pero morir en paz sin ninguna necesidad de entrar en conocimiento. pero lo he leído de Jean-Paul Sartre y lo he leído divirtiéndome bastante porque es un pensador diríamos muy coherente pero absurdo. Jean-Paul Sartre dice una cosa que es cierta y de ahí saca una serie de conclusiones perfectamente falsas. Lo que es cierto es que él dice esto, el hombre no tiene ninguna naturaleza porque si tuviera naturaleza habría un Dios capaz de verlo pensado. Eso es cierto. No se puede discutir de hacer. Entonces, si el hombre no tiene ninguna naturaleza ¿qué es el hombre? Jean-Paul Sartre dice un principio el hombre es un proyecto lo que él quiere ser. Por eso él escribió un libro dedicado a Jean-Jeanet 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 era un chorro que además de ser imperfino era ladrón era un personaje de lo más asqueroso que se fue a pedir en el mundo incluso capaz de darle a Juan que tiene un buen tomado como yo que amo al tal presencia de él pero a ver y auténtico de asqueroso pero que era uno que había realizado su asquerosidad hasta el último grado él le dedicó un libro en donde él dice que Jean-Jeanet ¿por qué? porque no quiero decir las palabras que me sale porque es una mala palabra pero de alguna manera él que hizo lo que quiso lo que se le dio la tarde lo que se le antojó la pregunta que uno le hace para descubrir a veces es el absurdo de esto dígame una cosa porque Jean-Paul Sartre es muy digamos muy coherente muy lógico el hombre es un proyecto la pregunta que uno le puede hacer pero dígame ese proyecto del hombre ¿es inteligible o no es inteligible? porque si usted dice que es un proyecto es porque de alguna manera usted entiende de algo de lo que es eso que el hombre se propone hacer la verdad pues si no entendía no diría que es un proyecto diría cualquier cosa bla ¿por qué? porque eso sería nada sería para nosotros ininteligible si el proyecto si el proyecto es inteligible supone una inteligencia que lo realiza la inteligencia de quien del hombre que proyecta está allí detrás del proyecto porque si de otra manera no hace comprensible su proyecto pues yo no entiendo nada de lo que está diciendo y al no entender nada de lo que está diciendo es inútil que se gaste ya un postante de escribir una serie de libros para en alguna medida confirmar y hacer inteligible la estructura de su proyecto ahora ese proyecto que usted se ha de cuenta y que yo encuentro que es inteligible pues que lo entiendo entiendo la medida en que el disparate o el absurdo puede ser más o menos inteligible para nosotros es un proyecto inteligente ¿verdad? y al mismo tiempo tiene que estar sostenido por la voluntad del hombre y dígame la inteligencia y la voluntad no son aspectos de la naturaleza no aparecen no emergen no se explicitan no se descubren en el proyecto que está leantemente ocurre no está avanzando usted debe empezar por negar la naturaleza del hombre resulta que la naturaleza del hombre se le mete al galope dentro del proyecto suyo porque el proyecto suyo es un proyecto que responde a las exigencias de su naturaleza es inteligente y es al mismo tiempo un proyecto voluntario y si es inteligente y es voluntario la inteligencia y la voluntad que constituyen la especificidad del dinamismo humano está allí presente usted es decir esta es a veces las contradicciones en que caen la mayoría de estos hombres diríamos así que piensan aparte del marxismo y saca porque ya por suerte era marxista no sabemos por qué porque si el hombre es un proyecto por qué acepta este proyecto que es un proyecto colectivo y que es el proyecto de otro que se llama un marxista el que no se compromete es un cochino dice bueno muy bien y el que se compromete es que se va a aceptar todo esto que en alguna medida barro produce no es la aceptación de una utopía que me viene de alguna manera de otro pensamiento y que al cual yo adhiero la mayor parte de estos pensadores que se llaman de la postmodernidad que hay y cosas como esa no vamos a examinar acá todo eso porque resultaría un poco largo minucioso y no vale la pena de verlo ya por cierto es así porque él tiene la gracia de ser que es cósmico es un zapito lúmico pero es un zapito que uno más o menos logra hacerse entender porque escribe bien el francés acá que él hizo una crítica demoledora dentro de el congreso de filosofía que hubo aquí en Mendoza fue Niño de Alquín Niño de Alquín escribió un trabajo que se llama en latín Derellipti Sumus in Mundo estamos arrojados en el mundo en donde él toma las ideas de Jean Forzantre y las conduce a ese callejón sin salida en el cual él se mete y donde se descubre el absurdo lo hace con una minuciosidad lo hace con una capacidad intelectiva que es realmente admirado es una lástima que después Niño mismo se metió en una cosa gemeliana y acabó diciendo algunas herejías farmales que decía Faja Ramos lo que no fue que yo voy a dar una charla en Córdoba Niño se sentó en el pantalillo me sentía un poco como el que da exámenes porque Niño es un maestro y además eso es un hombre como si le yo fui así que para entretenerse leí el solterio en hebreo es decir sabía hebreo sabía griego sabía latín sabía alemán sabía sabía todo era un hombre que sabía demasiado como el personaje ese de Chesterton y en ese saber demasiado tal vez entró en una variante un poco diríamos herética porque al terminar de mi conferencia me hizo una pregunta que me dejó a tu lado me dice ¿qué piensa usted en ser en América? yo tenía la hija y le decía pero niño que se me mueve de ser y para qué parte un mundo igual y le decíamos y a tu modo el análisis de lo que es en América en Norteamérica o en Europa tenemos que dar la misma solución entonces le digo mire maestro yo espero que usted me lo explique bien en un momento determinado porque no entiendo el todo su pregunta y cuando terminó le digo Guido Suárez y le digo Guido ¿qué caro tiene que ser niña con esto de ser en América? cuando lo pongan limpio va a haber caído en una herejía formal y así fue en un libro en que él trató de explicarlo cargó precisamente en el historicismo y en una especie de herejía del tipo hegeliano lo que nos interesa a nosotros era esto hay en el principio de toda civilización la conciencia de los hombres que pertenecen a esa civilización se forma de acuerdo con ciertos principios espirituales que la marcan a fuego diría ¿y de dónde es impregnada esa conciencia? pues impregnada por eso que nosotros usamos de cerca una palabra bastante trivial a la que damos distintos contenidos porque tiene un contenido teológico fundamental la tradición vamos a tratar de explicar esto la palabra tradición latente traditio significa el transporte de una idea a otra pero el término tradición tiene una serie de contenidos formales que no son exactamente iguales a lo que puede ser la transmisión que se hace en educación en educación al principio se transmiten ciertas ideas o ciertas nociones sobre la base de la autoridad del maestro el maestro le dice al niño la tierra tiene un movimiento circulado alrededor del sueño y un movimiento de traslación alrededor del sol o explica más o dice así y el niño se lo trata de esa manera fundado en la autoridad del maestro que con toda seguridad la mayor parte de los maestros no lo sabe tampoco si tuviera que explicarlo cómo se explica eso y eso el movimiento porque no conoce los elementos matemáticos que dan una explicación clara de ese modelo cósmico en el cual está insertada esa idea así que diríamos la autoridad del maestro acá es un poco discutible pero un bitín que el maestro la recibe de otros que tiene más autoridad y que conoce en alguna medida el contenido sapiencial de esa idea que el maestro arroja a los niños la educación tiene en un principio una base tradicional porque al principio se ponga en la autoridad de la mujer al niño le enseñamos que Dios existe que Dios es que Dios es nuevo que Dios es el pecho o le pidamos que él entienda bien todo esto ¿por qué? porque todos estos son elementos del tránsito que nosotros transmitimos sin entrar para penetrar en ello siempre la enseñanza tradicional o fundada en la autoridad como ustedes ven es provisoria hasta tanto se vea el contenido de aquello que yo estoy enseñando el niño cuando es más grande ya le enseña muchísimas cosas y trató de darle una explicación más profunda de aquello que al principio le enseñé por la autoridad ¿qué debe hacer esto? ¿por qué debo hacer esto y no hacer otra cosa? bueno me reservo un poco la explicación para más adelante cuando esté en condiciones de entender esto es decir siempre esta transmisión de una idea tradicional es y el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios es transitorial cambia claro la fe se pierde cuando vemos a Dios cargar la fe la tenemos ahora en el claro oscuro de nuestra situación terrena entonces nos conducimos por la fe que la fe es un conocimiento lo decía nada menos que este gran doctor de la iglesia de ser Calvino con toda seguridad si no si lo declaro todavía pero sus preferencias son por lo que es por lo que no pero Calvino decía una cosa que es independiente es cierto la fe es un conocimiento un tanto imbécil en la medida en que requiere apoyo no es un conocimiento perfecto acabado terminado sé por fe que voy a resucitar me aseguro que me cuesta mucho creo porque no sé por fe adhiero a ese contenido que la fe que la iglesia me transmite ahí me cuesta entender más ahora que soy viejo en donde a veces no tengo muchas ganas de resucitar tampoco porque ya estoy perdiendo hasta las ganas de seguir viviendo y cuando uno va perdiendo esa fuerza se me interpreta más entender la inmortalidad que cuando uno es joven que se siente inmortal de alguna manera de manera que se siente ya en la tierra un tanto inmortal por la fuerza y la expansión misma la protección de su juventud y de su entusiasmo cuando uno es viejo se pierde el entusiasmo y al perder el entusiasmo todo esto se debilita pero el conocimiento de fe es transitorio porque es así hasta tanto veamos el misterio cara a cara y cuando veamos el misterio cara a cara ya no hace falta la fe ni hace falta la esperanza porque el objeto de la fe y el objeto de la esperanza está allí frente a nosotros por eso el conocimiento tradicional siempre es un conocimiento que se da en el claro oscuro de una fe todos los pueblos han tenido tradición así y esa tradición de donde les viene pues les viene de Dios porque el único conocimiento que yo tengo que recibir sin modificarlo sin alterarlo sin deformarlo tiene que venir de Dios ¿por qué? porque el conocimiento que se hace es decir aquí hay profesionales médicos que reciben un conocimiento en la facultad donde estudian ese conocimiento los médicos saben muy bien es siempre discutible porque de alguna medida tal o cual cosas que sabemos dentro de nuestra ciencia puede hoy o mañana cambiar modificarse un poco la enseñanza transformarla porque vienen del hombre y están dados al hombre y en alguna medida este hombre tiene que recibirlo necesariamente de una forma crítica al decir recibirlo críticamente lo examino en todos sus rincones para ver qué veracidad efectiva tiene lo he aprendido filosofía indudablemente he tratado de aprender a encarar los problemas filosóficos de la manera mejor posible siguiendo el método de Aristóteles y Santo Tomás que me parece el más adecuado para enfrentar la realidad pero es indudable que este conocimiento de la realidad que nos ofrece Aristóteles y Santo Tomás necesita ser pensado de nuevo por cada uno de nosotros y ser obtenido críticamente hasta convertirlos en un conocimiento que es nuestro en un conocimiento que en alguna medida forma parte ya constitutiva de mi manera de observar el mundo si yo repitiera las lecciones de Santo Tomás y Aristóteles que es la vaca tal como está escrita en los libros dado por él probablemente sería un repitidor sería un memorión un memorista pero él trataba de entenderlo y al tratar de entenderlo diríamos así es siguiendo su método como enfrento los diferentes problemas que la realidad ofrece y en la misma medida que ellos coincidiendo esa enseñanza pero de mi modo a mi manera de acuerdo con mi manera de ver esos problemas la tradición es común a todos los pueblos todos los pueblos se dicen que han recibido una tradición de Dios o de los dioses y esa tradición de Dios o de los dioses que los pueblos han recibido son las que han conformado su conciencia las que han hecho un país así ¿cómo te tiene que ver esto? por ejemplo con la filosofía de la iglesia bueno es que los griegos desde el principio recibieron una enseñanza a través de los mitos en que la realidad les era presentada como algo que estaba intrínsecamente sostenido por un pensamiento por un logos supónganse que los griegos no hubieran recibido esta tradición nunca hubieran podido inventar expresar la filosofía ¿por qué? porque la filosofía nace y surge cuando el hombre está convencido de que la realidad es inteligible que está sostenida por una inteligencia ¿cómo esa inteligencia sostiene la realidad? acá hay diferencias entre el pensamiento pagano y el pensamiento cristiano pero que hay una inteligencia detrás de las cosas que mide la esencia de las cosas y la sostiene es una cosa que los griegos tuvieron la convicción desde el comien desde el principio y en cierto modo esta convicción fundamental obtenida por tradición es la que nos va a llevar en el futuro a crear la filosofía porque si hubieran sido los griegos los hindúes los hindúes no hubieran podido crear una filosofía la filosofía porque para él el mundo era caótico es entrar y entonces la única actitud inteligente frente al mundo era diríamos así el nirvana la absoluta prescindencia de querer entenderlo de querer explicarlo y de querer dominarlo el mundo es un caos y al ser un caos yo tengo que sumergirme en mi propio ensimismamiento en mi propia realidad para rechazar los inconvenientes y la invasión de lo caótico dentro de mí mismo los hindúes no pudieron inventar la ciencia nunca ni han podido inventar ninguna de aquellas cosas que surgen en nuestra civilización como lógicas creaciones de esa civilización porque de entrada rechazaban la posibilidad de que el mundo fuera inteligente y los griegos partieron del hecho ya dado por la misma tradición religiosa de que el mundo era inteligente y si era inteligente había que entenderlo y este acto diríamos propio del conocimiento humano de participar del logos divino en el conocimiento de la realidad eso es lo que lleva a fundar la ciencia y lo que lleva a fundar la filosofía hay en nuestra civilización esta formación de lo que podríamos llamar la conciencia cristiana que está siendo y es esta conciencia cristiana las ideas fundamentales que sostiene esta conciencia la que explica todo el desarrollo de la vida la revolución es si ustedes quieren una secularización de los contenidos espirituales del cristianismo en una versión profana y deformadora de las ideas cristianas yo estudié la revolución francesa y acá la recomendación de que compro en el libro que he escrito por la revolución francesa porque eso es fundamental no sé para quién porque ahí también no hay ligado un concéntrico de los libros que pueden salir para ahí pero al escribir sobre la revolución francesa me encuentro siempre con esta idea la idea del estado no es que surge en la revolución pero es que es una idea que ahora actualmente el Vaticano y la filosofía vaticana no sé si el culpable es el papa o algún asesor o lo que puede no sé pero tratan en cierto modo de ver el lado positivo que la revolución francesa tiene la revolución francesa tiene una idea del estado que es típicamente eclesial el estado que surge de la revolución francesa se parece más a la iglesia que al estado que era antes de la revolución francesa el estado anterior a la revolución francesa el poder que el monarca podía tener sobre su nación y que para nosotros el saltado en la manera fantosa el derecho divino y el monarca obraba en función del derecho divino y hacía lo que se le daba la edad había un montón de cosas que las puede hacer un presidente tan absolutamente mediocre como el arroba al consejo o menem que no la podía hacer Luis XIV Luis XIV no podía sacar un digamos un nuevo orden de que mañana se cambia todo el fundamento de la educación en el país mañana quedan por ejemplo absolutas todas las propiedades de los hombres que poseen propiedades en el estado sin poder de la hija en la época del XIV eso era impensable a nadie se le hubiera ocurrido semejante disparate ¿por qué? porque el estado cumplía una función subsidiaria y reconocía la existencia de una serie de sociedades de una serie de comunidades anteriores al estado que tenían derechos y que tenían privilegios que el estado venía a respetar a conservar a mantener pero de ninguna manera a fagocitar y a sustituir es con la revolución francesa como el estado se convierte en una cosa totalitaria y fagocitadora de toda la realidad destruye la familia para encontrar plata destruye todos los bienes que pertenecían a la iglesia se los saca en función de qué ley la ley que decía por ejemplo el estado de la nación es dueña de todo lo que está y antes no era así ¿por qué? porque el estado era dueño de la iglesia y de este otro terreno era dueño de esta familia y de aquel otro terreno era dueño de aquella otra familia el estado no era dueño se creó una ley con un poder retroactivo extraordinario que de ninguna manera es aceptable desde el punto de vista jurídico entonces se deja de ir para fagocitar todas esas realidades y destruyla se destruye la familia en el sentido que va porque lo que queda de la familia es algo tan delgadito tan chiquitito que los padres de la familia venimos a ver como un corno siguen manteniendo nada todavía sobre la realidad porque en realidad todo está en contra de ella el derecho sucesorio las diez mil y qué conveniente y cosas que hay que pagar al estado para seguir teniendo teniendo derecho sobre estas cosas que no sucedían cuando uno le dice ah pero los privilegios sí los privilegios eran los privilegios de la corporación los privilegios de la familia la familia tenía ciertos privilegios efectivamente los que no tenían familia eran muy difícil que tenía que ser un huérfano del padre y madre tiraban las cosas y si no pertenecían de hecho a una familia más poderosa que los protegían y que formaban parte de esa familia como cliente como sirviente como sea pero formaban parte de esa familia y esa familia tenía y esa familia tenía que tener que protegerlos claro si el poder de la familia venía de la cantidad de gente que de alguna manera servía y aquel que tiene a sus servicios determinados cuida a la gente que tiene a sus servicios yo lo he visto en mi familia que hubiera esclavos ni siervos pero había en mi familia caballos por ejemplo había muchos y los cuidábamos los caballos a los que no los cuidábamos los cepillábamos y no eran muchas veces teníamos por qué y porque eran animales que servían yo me supongo que a aquellas familias que estuvieron siervos o que estuvieron en casa lo mismo le sucedía como yo lo protegía a toda esta gente que de alguna manera servía para sostener su trabajo el Estado moderno nace diríamos así con una tendencia puramente eclesial ¿por qué esta tendencia eclesial? ¿en qué se manifiesta? en este hecho el Estado moderno nace con la pretensión diríamos así de fagocitar todas las otras comunidades intermedia no hay más familias no hay más corporaciones de oficio el hombre es el tercero quien se le reconoce los derechos del hombre que es desde el punto de vista jurídico un disparate del cual en alguna oportunidad hablaremos porque hoy está muy de moda que la iglesia misma los acepta y que es imparatado jurídicamente hablando es lo que dice el hombre tiene derecho de existencia y cuando se le acaba ¿ante quién recaba el derecho? ¿quién me está aquí dando? un médico que me atiende un médico y solamente hay médicos que me atiende a uno es el que se le va a a veces ligarse de que uno pueda y es ante el cual uno puede recabar su derecho a la existencia fíjense que un derecho del cual yo no pueda reclamar a exigencia y el cumplimiento de ese derecho es un derecho desde el punto de vista jurídico es un derecho como es el derecho que exista pero no es un derecho en el sentido capaz del término yo tengo derecho a la enseñanza y en un momento o otro no voy a vivir de lo que enseño porque he estudiado y porque la sociedad me da me concede ese derecho siempre los derechos nacen en mi relación dialógica y perfectiva con el orden social son privilegios que la sociedad me va concediendo en la medida en que yo los voy logrando y los voy adquiriendo de manera que hay que considerar el derecho no en función de un sujeto universal único agente de todos los derechos sino en función de ese sujeto práctico que nace emerge se consolida y se perfecciona en el diálogo social y en la relación con la sociedad así es donde hay que entender lo que es el derecho y así es donde hay que entender cómo surge y se produce el derecho me lo he leído mejor a Aristóteles pero a Aristóteles vivió 300 años antes de Cristo de manera tal de que ya ni se estudia más ni se ve más están los otros no he visto que han aparecido y que de alguna manera con su charla confunden absolutamente la cabeza de todos bien vamos a controlar un poco esta visión y decir se forma la conciencia cristiana gracias a la tradición y la tradición que la tradición es para nosotros una revelación porque es aquella enseñanza que nos viene de Dios y que nosotros debemos aceptar y que no está para ser examinada críticamente como es una enseñanza diríamos científica así es que se le enseña para que yo lo acepte que usted la examine y de alguna manera me apodere de ella en la medida en que la comprenda y la conozca la tradición religiosa me ofrece una serie de conocimientos que yo acepto por fe y esta fe significa mi adhesión al testimonio que la provoca y el testimonio que provoca la revelación es Dios ¿cómo sé yo que es Dios? bueno ahí es donde está el misterio de la fe ¿no lo dicen a los apóstoles de Jesucristo cuando nos preguntan a los apóstoles que nos rodean ¿quién dice? la gente que es el Dios no es que elías que es esto ¿y tú quién dices? tú eres el Cristo el Hijo del Dios eso que has dicho no sale en la conciencia puramente humana eso que ha dicho es una inspiración divina eso que ha dicho es una gracia que surge de la fe y la fe nace de Dios mismo que la concede para que este testimonio que yo estoy produciendo que estoy pronunciando que estoy diciendo así diría Cristo sea aceptado como proveniente de Dios y como proveniente de Dios que es un cultivo ¿por qué? porque proviene de Dios que me lo da a mí precisamente para que yo sobre él construya y edifique mi perfeccionamiento y edifique mi alma eso es lo que existe en el fundamento de toda la civilización todas las civilizaciones tienen una tradición y esa tradición es a veces el eco echado a perder de la revelación primitiva o es un eco más o menos tenido con cierta pureza de esa misma revelación primitiva pero todas las civilizaciones han formado en alguna medida su conciencia sobre la base de la aceptación de la palabra que viene de afuera y que por eso tiene un poder espiritual tan creable tan personal ¿por qué? porque nosotros ni siquiera con la revolución para los revolucionarios la revolución es el cumplimiento efectivo aquí y ahora de eso que Dios prometió para otro mundo y la mayor parte de las ideas revolucionarias ustedes las examinan y las ven bien son ideas cristianas echadas a perder el amor libre de donde nace de la libertad del matrimonio cristiano es en el matrimonio cristiano donde por primera vez los contrayentes son los que ministros del sacramento del matrimonio con ellos si uno de los contrayentes dice no no hay muchachón en el acto en que le pregunta ¿quién es? ¿cuál es? le dicen no no, no no, no quiero no, no no por ahí se alba el gran queso por supuesto el desmayo de las viejas y otro montón de cosas que suceden como consecuencia de esta intervención libre Ahora, si usted exagera esta noción, la convierte en el amor negro, la libertad absoluta de unirme aquí y allá, de un gay con un gay, de una grecia con un gay, todo lo que ustedes quieran, y se llama el gran carnazo, nace de esa idea cristiana y chavos perfecto. ¿El liberalismo de dónde nace? Nace, en cierto modo, de que el cristianismo es una sociedad de personas. ¿Qué quiere decir que es una sociedad de personas? Es una sociedad en la cual uno entra libremente y adhiere a él libremente. Ah, pero los chiquitos que nosotros bautizamos y que lo hacemos ingresar a la iglesia y no lo hacemos ingresar libremente. Sí, pero ellos van adquiriendo esa libertad en la medida en que se educan, se instruyen, se forman en los ámbitos de la fe y adquieren posteriormente esa decisión madura que surge ya en la madurez cuando uno adhiere a la fe con plena conciencia y adhiere con pleno conocimiento de aquellas cosas que la fe enseña. Ustedes piensen en este hecho, en la tradición antiguotestamentaria, Dios elige a un hombre, Abraham, y lo convierte en padre de una familia primero, de una nación después, y esa nación es la elegida, ese es el pueblo elegido. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo y funda su iglesia, no la fundan sobre una nación, no la fundan sobre una familia, la fundan sobre Pedro, Santiago, Andrés, Juan, Mateo, porque cada uno de ellos los llama y los convoca personalmente. Son convocados a seguirlo. Y esta convocación a seguirla está indicando una selección personal, sino elegido personalmente para formar parte del cristianismo. Ustedes ven acá la diferencia fundamental entre la civilización hebrea y la civilización cristiana. La civilización hebrea es una civilización que está fundada sobre la elección de un pueblo. Y la civilización cristiana sobre la elección de estas personas que constituyen el fundamento de su sociedad. Por eso se dice que en la iglesia católica es una sociedad de personas. Indudablemente esto constituye su fuerza, esto constituye su virtud principal, pero al mismo tiempo el peligro de que esto se exorbite, se salte de Cristo, se convierta en un personalismo liberal. ¿Qué es el protestantismo? Una exageración de interpersonalismo al principio. Desde este momento, la religión, las verdades de feba serán aquellas que yo interpreto en mi lectura personal de la Biblia, del libro sagrado. Eso que yo interpreto, eso es lo que constituye la religión. El fundamento del protestantismo es interpersonalismo. Cuando el protestantismo pierde su fuerza religiosa, se convierte en liberalismo. Y el liberalismo nos nace a nosotros por contagio de los países protestantes. Son los países protestantes los que han traído a los países católicos el liberalismo. Y el liberalismo es la herejía por autonomía. Porque es una herejía que tiene un poder destructivo extraordinario, destruye, disuelve absolutamente todas las organizaciones que pueden haber nacidas de la autoridad o nacidas de la necesidad de romperse. Suponga ser, dice uno va a seguir, mi papá era liberado. Y no me bautizó. ¿Por qué? Porque decían que si era grande, si quería bautizarse, se bautizó. Y cuando te fuiste, ¿dónde me bautizó? Pero podían no haberme bautizado. Ya me hubiera muerto en cualquier momento sin estar bautizado. Nosotros no consultamos al niño sobre esto. Porque si vamos a seguir las indicaciones, por ejemplo, que da en la actualidad, al mismo Vaticano, diríamos que no podemos bautizarlo. ¿Por qué? Porque atentamos contra su libertad. Y al atentar contra su libertad, atentamos contra su dignidad. ¿Cómo Dios lo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a imponer una moral? Pero tenemos derecho a imponerle una moral cuando usted puede elegir ser un atarrante, un gay, un prostituto, cualquier cosa. Y nosotros lo estamos imponiendo en la actualidad que tiene que santificar. Y que tiene que, de alguna manera, responder a las exigencias de la ética y de la moral cristiana. Atentamos contra él. Atentamos contra su libertad cuando le imponemos un idioma. ¿Por qué le enseñamos el castellano a nuestros lindos? Supónganse que cuando sean grandes le guste más el inglés, o le guste más el ruso, o le guste más cualquier otro idioma. Y nosotros le hemos encargado el castellano a quien nos quiera, a la fuerza. Y, de alguna manera, fundándonos en nuestra autoridad. El liberalismo, si usted saca las consecuencias implícitas que hay dentro de eso, llega a una conclusión absurda. Absurda. Totalmente no es imposible mantener, diríamos así, con criterios liberales, una vida social. Imposible. ¿Por qué, en un momento determinado, esta chica que se casa con esta muchacha tiene que aceptar un montón durante su vida? Y si por ahí se le toca que no le gusta más, que no sé yo, que se pone el sombrero más, que de alguna manera ronca cuando duerme, que es cualquier otra cosa. Que no se le abre las orejas. No, que fuera. Cualquier cosa de esas puede ser el motivo de un cambio, de un abandono, de un pecho. Y de volver a empezar por otro lado, por cualquier cosa. El liberalismo, que vale las mismas consecuencias de la anarquía. Total. Absoluta. Y nace el liberalismo de una verdad cristiana, el capo esclavo. Ese valor que se concede a la persona al convertirla, de alguna manera, a su decisión de ingresar y de pertenecer a la Iglesia. Porque a fin de cuentas es lo que nos reclaman, ¿cierto? Que a chiquitos no le reclamamos eso, pero cuando es grande, esa decisión tiene que tomarla. Y esa opción tiene que surgir, naturalmente, en él, para que pertenezca efectivamente a la Iglesia. Porque si no, no pertenece. Lo que pasa es que si es grande, si alguien me ha dejado en medio de todo su cuenta de vieja, yo desde hoy me dedico a hacer lo que se me da la gana. Y no creo más en absoluto en todo esto que se me ha enseñado. Es una decisión. Y es una decisión libre. Tan libre como aquella que dice, no, esto viene del Dios, yo lo acepto como tal. Y trato, dentro de mis posibilidades concretas, que siempre son débiles, trato de organizar mi vida de conformidad con esa verdad. En la próxima clase vamos a concluir este panorama sacando todas aquellas conclusiones que están contenidas en el fondo de la conciencia cristiana y que afloran, emerge en el pensamiento revolucionario, moderno, contemporáneo, estaba perdido. En general a los alumnos que no eran precisamente muy católicos, a todo esto les daba muchísima radio porque decían que entonces ustedes consideran que todo lo que se ha dicho en el mundo moderno son ideas cristianas, la mayor parte de ellos. Son. Uno una vez me preguntan las cosas. Y el evolucionismo en biología es una idea de San Pablo, echado a perder, por los evolucionistas. Porque San Pablo es el que habla del nuevo hombre, el que va a surgir de la combinación de la gracia con la buena voluntad. Bueno, a eso nosotros nos convertimos en un nuevo hombre que va a surgir por una evolución natural de la misma, diríamos, transfiguración que la naturaleza va a crear también. Que se van creando en los genes, que se van creando en el tejido nervioso o en el tejido secuestrito. Entonces ahí va a surgir este mutante. Y este mutante es simplemente una transfiguración, una transposición de la idea del cristiano. El cristiano es, si se quiere, usted es un mutante. ¿Por qué? Porque es el hombre redimido. Y es el hombre que en alguna manera, a causa de su redención, entra a formar parte y coa en él la posibilidad de la realización del reino de Dios. ¿Cómo entienden al mutante, por ejemplo, los democráticos? Todos los dicen los democráticos, cada rato. Este país necesita convertir a su gente en verdadero democrático para que la democracia exista entre sus mujeres. Hay que convertirnos en democráticos. Una vez que nos hayan convertido a todos en auténticos democráticos, van a ver el concepto de los democráticos. Entonces, los vamos a tener a la Alfonsina, a Mélio, a todos los ejes transfigurados. Y que dice el socialista. Que hay que convertir a los hombres en socialistas. Y hacer. Pero eso requiere una orientación, un cambio interior. Una metamoria. Una conversión. Es ideas cristianas. Echadas a perder. Laicizadas. Secularizadas. Convertidas en ideas propias para la publicidad periodística. ¿Qué es eso? Todo el mundo moderno está impregnado en esas ideas cristianas que se enloquecen. Que se sabe de un desquicio sobrenatural en el cual son comprendidos por los cristianos para entrar en ese desquicio que es el pensamiento moderno. El cambio de definición de la iglesia de sociedad perfecta a pueblo de Dios. ¿Tiene que ver con la relación de esa judaicización de la religión actual? ¿Sabes lo que yo veo en esa modificación, diríamos así, de las palabras? La frase judaica. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Ahora, la iglesia también puede ser entendida como el pueblo de Dios. Porque es la asamblea de los creyentes. Y en la medida que es la asamblea de los creyentes, puede también ser designado de esa manera. Pero, en general, con estas designaciones se imponen, hay una intención un poco normalista detrás de la asamblea. Y un deseo de jorroar y de destruir ciertas cosas. Y de quedar bien siempre con los judíos. Pagan. ¿Eh? El que tiene plata, lo acaba. Pesa. Y pesan las decisiones incluso de los eclesiásticos. ¿Por qué? Porque necesitan plata. Y deben. Y el que debe es esclavo. Nosotros como pueblo nacional debemos, estamos metidos hasta acá, con los judíos y con los prestamentales internacionales. Y por eso somos esclavos de ellos. Y de alguna manera, diríamos, dependemos de ellos. Ya decía con de de Foxal que era muy gracioso. Perón cuenta, en su memoria, que estando él ya fuera del país, se encontró con de Foxal dentro de uno de estos países caribes. Y había un hotel norteamericano muy lindo, pero esos fueron otros, menos lindos, pero donde había menos norteamericanos. Y entonces le dice Perón a de Foxal, le dice, parece, Daniel Foxal dice que usted no ama mucho a los americanos. No, no. Dice Foxal, de ninguna manera. Bueno, dice, pero tienen dólares. Sí, señor. Tienen dólares. El chancho también tiene jamones, que son muy lejos, me gustan, pero yo no como con los chanchos. Siempre yo encuentro cosas a ver, porque era muy gracioso. Y siempre muy ocupado. Me pegaba por eso. Una vez le dijeron en España, cuando se eligió al Papa a Pío XII, dijo, hubo un momento de ser muy esclesiático, de eso, muy composo. Que yo creí que la paloma del Espíritu Santo se posaba sobre Monseñor Segura, que parece que era muy buena persona, pero tenía fama de ser medio tonto. Y entonces dice de Foxal, calle usted, que me hago el tiro del pichón. Dice, me hago el tiro del pichón. ¿Alguna pregunta más? Bueno, usted dice, usted decía que al estudiarlo a Santo Tomás, al entenderlo a Santo Tomás, uno aceptaba su doctrina, su pensamiento, y que uno lo iba adaptando a su propia manera, a su propia forma de ver. Eso no convendría explicarlo bien, porque por ahí puede interpretarse como una libre interpretación de lo que decía Santo Tomás. Miren, usted no va a entender bien, usted es médico. Ustedes le han enseñado que tal cual es enfermedad, se examinan que tal cual es recurso. Hay una forma de examinar que conduce a un buen diagnóstico, y ese buen diagnóstico conduce a un buen pronóstico. Pero usted sabe que todo eso no es simplemente que usted cierre los ojos y se acuerda de lo que decía el tratado de las enfermedades que usted estudió. Eso no es hecho suyo usted. Y usted ahora, diríamos, observa esa enfermedad en este enfermo actual y trata de ver cuáles son las características que en este enfermo actual tiene esa enfermedad. Y eso usted lo resuelve por su cuenta. Está bien, sus conocimientos están allá, apuntando y de alguna manera, diríamos así, formando su capacidad de diagnosticar. Pero en última instancia la capacidad de diagnosticar es suya, es su propia capacidad de descubrir en este enfermo lo que hace a su enfermedad y lo que hace a la posibilidad de su curación. Bueno, en todos los conocimientos sucede lo bien. Entonces, dentro de un contexto. Lógico. Es decir, yo podría decirle, mire, esto no es tomista. Pero podría decirle de una cosa que un hombre ha hecho, puede decir, esto es tomista. Está en la línea del tomista. Aun cuando ya se han alcanzado conclusiones, a las cuales tal vez no hayan pasado por la mente de Santo Tomás, porque no va a escuchar. Es decirle, es así, pero el que repite es exactamente como el médico que repitiera en el libro donde estudia la enfermedad. Si usted diría de estas memorias imbécil, porque si no lo sabe observar él, por su propia cuenta y no llega a una conclusión que debiera llegar él de una manera personal y auténtica. Sí, dejado de tener en cuenta lo que aprendí. Sí, dejado de tener en cuenta lo que aprendí. Pero es así. Una pregunta que mucha gente nos hace. ¿Por qué los eclesiásticos modernos, o la Iglesia en su jerarquía, ha dejado la tradición de lado y se han vuelto a sus propias elucubraciones? ¿Por qué ese abandono de la tradición? Mira, hay muchas cosas que pueden influir en la mentalidad de la eclesiástica. Muchas. Porque en cada caso habría que detenerse en el caso personal. Es decir, en este acto, tal y tal cosa. En conjunto. Ahora, en conjunto lo que hago, ¿saben qué es? La iglesia norteamericana. El americanismo entra en la iglesia. ¿Y por qué ha entrado el americanismo? Por su ex. Son los que triunfan. Y los que triunfan, de algún modo, a nosotros nos sugestionan. Si a este le ha ido bien y ha triunfado en este, no será que aquellas cosas que constituyen su modo de operar sean las más exitosas y las más valiosas. Si nosotros consultamos a Billy Graham, uno de los grandes predicadores norteamericanos que reúne cantidades de gente. Y le preguntan, dígame, ¿cómo se predica bien? Las cosas hay que predicarlas como cuando se vende un buen producto. Dios es un buen producto. Hay que saber venderlo. Ahora, para saber venderlo, hay que conquistar el consenso. Y para conquistar el consenso, hay que decir cosas que la gente espira. Entonces, la mayor parte, dentro de esta actitud del Papa, de los pedidos de perdón y todas esas cosas, son cosas que tienen que hacer por los managers, por los asesores publicitarios que tienen. Usted ponga esta cara de bueno y se conquista. Fíjese que Juan el bueno, Juan XXIII el bueno. Estaba en todas las conciencias nosotros. Era el bueno, por antolomácio. ¿Por qué? Porque había puesto la jeta de bueno. Y de alguna manera esa cara la vendió como bueno. La vendió universalmente a todo el mundo. Todo el mundo decía. Entonces, como acá se tiene en cuenta, no la opinión del católico, que es un tipo que está bien formado, etc. Así, en la opinión de todas las gordas que andan dando vueltas por el mundo y de todos los tipos que más o menos bascuchan algo y que tienen tu formación hecha de los diarios, ¿qué le van a decir al Papa? Pues que muy bien, porque hay que ponerse bien con los musulmanes. ¿Por qué no se va a poner bien con los musulmanes? ¿Por qué no se va a poner bien con los judíos? ¿Por qué no va a poder aceptar las verdades que están en el judismo? Hay un montón de cosas allí que, bien vistas y bien examinadas, pueden admitirse, ¿no es cierto? Los católicos siempre hemos dicho, toda verdad auténtica, acabada, sostenida por lo que sea, es católica, corresponde a nuestra iglesia. Pero los errores también los tenemos que traer, junto con la verdad, que ellos pueden tener un poco disimulada detrás de sus errores. Entro, ya no entra. Ah, pero que no hay que insistir sobre eso porque eso se para. Ah, bueno. Si se para, entonces nosotros no podemos exponer nuestra fe. No podemos ir y salir al encuentro de los demás con las verdades de fe, porque las verdades de fe pueden ser fijadas. Y le decimos a un musulman que tiene un harén bien repleto de muchachas, le decimos, usted tiene que ser monógeno y conformarse con una soja de todas esas que tiene. Se enoja, con justa razón por lo del mal, porque tiene muchas cosas de las cosas de renunciar, pero se enojarían tremendamente. Ahora, los otros musulmanes que no tienen un harén tan bien repleto, ellos no se enojarían tanto. Y permanecen en la expectativa. Y permanecen en la expectativa. Claro, el método que sucede es generalmente esto. En los países donde hay poligamia, como al fin de cuentas mujeres y hombres nazan en la misma proporción, los que acaparan muchas mujeres dejan a los demás en nada. Entonces tienen que reunirse en cooperativas, tres o cuatro, para tener una sola. Entonces, la contradicción de la poligamia es la poliandria. Es decir, que varios que logran, entre ellos, mantener una sola, por un poco, una sola situación. Digamos que es horrible desde todo punto a vista. Incluso físico y cienico, etcétera. Pero son los demás. Ahora, díganle a usted esto. Y díganle al Papa, en un momento de estar bien, usted habla de la religión islámica. No hay religión islámica. Hay una ideología al servicio de la conquista de los islámicos. Una ideología es un aparato conceptual al servicio del poder político. Y eso es el islamismo. Un aparato conceptual, religioso, extraído de la Biblia, al servicio de la conquista. Por lo cual, por eso llegan a estar entre soldados. Pero el aparato religioso que emplean es ese. Es un aparato que está dispuesto para la conquista del mundo. Y que casi lo logran. No era cualquier cosa. Porque la barra que realizaron está grande casi como la del Imperio Romano. Pero no se puede decir eso de una religión. Lo que hay de religión en el islamismo está en la Biblia. Mejor. Con algunas cosas hechas para el temperamento de los árabes que crearon el islamismo. Digo esto porque se desciende de árabe. Es decir, no se siente de árabe. Se siente del ibanese. Pero hay muchos que se sienten árabes porque en Líbano se habla el árabe. Y en Siria se habla el árabe. Y entonces, como de alguna manera esta lengua se ha impuesto a todos esos pueblos que fueron conquistados por el islam, se consideran árabes de nación. Y no lo son. El árabe es el hombre, el habitante de Arabia, el que construyó el islamismo. Y que tiene una modalidad un poco especial. Los sirios tenían una civilización muy anterior a la de los árabes. Los libaneses los mismos. De la ética de los genicios que tienen una civilización determinada. Los árabes no hicieron nada más tomados. Imponerles la lengua. Pero eso no los ha constituido nada. Nosotros a fin de cuentas hablábamos un latín, trabajador porque somos latinos. Y los latinos son los habitantes de Arabia y Asia. Y los habitantes de Arabia y Asia eran un grupo reducido en Trabajorón. ¿Me he comentado la pregunta?